En la que es el oráculo maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Martes 7 de enero del 2020, tenemos el día de la tormenta planetaria, Lahun Kawak, el quino día número 179. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a nutrir, da vida. Cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta de cambio, un huracán. La tormenta anuncia cambio. Es importante aceptar el cambio. Podemos sentir que el cambio nos produce dolor. El cambio no produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Si estás pasando por algún cambio profundo, acéptalo, fluye. No luches con el cambio. La vida es un cambio continuo. No hay dos momentos iguales. Y lo único constante es el cambio. La tormenta es la energía. Recordándonos el canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas, creativas. Si se llega a bloquear la energía, podemos sentir emociones tensas, malestar, depresión, enojo. Y no sabemos por qué. Es por la energía bloqueada. Entonces, es recomendable salir a caminar, practicar alguna actividad física o artística o creativa. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar a una persona. El tonal número 10, que son las dos barras, que es la Jun. Es la vibración de perfeccionar, de la manifestación. Buen día para mejorar lo que hacemos. Yo he estado cambiando. Y bueno, ciertas, el formato, tratarlo de hacer más didáctico. Y bueno, este es el resultado. Y es un proceso como creativo. Nos ayuda a activar la creatividad. También prestar atención a lo que estamos manifestando. ¿Te gusta lo que manifiestas en tu vida? Sigue haciendo lo mismo. Si no, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía la energía de Manik, la mano. Y Manik, lifo maya número 7, nos invita a sanar. Es la sanación. Son las herramientas espirituales. Sanar, perdonar. Son las sanación del cuerpo físico, del cuerpo emocional, espiritual, del cuerpo de dolor. Todos poseemos un cuerpo de dolor. El cuerpo de dolor es... Esas heridas del pasado se van acumulando. Y cuando somos adultos, por ejemplo, si hubo abandono, Cuando fuimos niños, cuando somos adultos y nos abandonan, nos sentimos mal y se activa. Entonces, sanarlo. La mano también es el conocimiento. Recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Aspectado en sombra, podemos postergar, dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Podemos volvernos como hipocondriacos. Como que... En vez de sanar, se nos viene la energía en contra. Entonces, prestar atención. El aliado... El aliado... Es... La energía de... El sol... Ajao. El glifo maya número 20. Aquí lo ponemos, el glifo maya número 20. Y el sol... Es... El despertar. La mayoría de las personas estamos dormidos y no nos damos cuenta. Y despertar no es tener los ojos abiertos. Es realmente liberarnos de todos los condicionamientos que se nos han impuesto. Porque la mayoría, tenemos muchos, somos, estamos muy condicionados. Nuestras creencias es lo que más nos limita. El sol también es el amor incondicional. Y tiene que ver con las expectativas. No estamos aquí para cumplir las expectativas de nadie y que nadie cumpla nuestras expectativas. Amar sin condiciones. Poner límites. Esto es bien importante. Porque la gente nos trata no como los tratamos, así nos han condicionado. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Una persona que ama, no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Y bueno, porque la mayoría confundimos. Sentimos que amar incondicionalmente es como soportar abusos, etc. ¿No? El oculto es el viento, ik. Y el viento es el aliento divino y el poder oculto se relaciona con la comunicación. Ik. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Entonces, prestar atención a nuestra comunicación es un poder. Realmente, conscientemente. Porque el ego, cuando entramos a alguna discusión, es fácil el tratar de... ...herir con las palabras y luego nos arrepentimos. Me ha pasado. Entonces, a todos nos ha pasado. Cuando somos más conscientes, realmente es un poder oculto. Y también se relaciona la dualidad. Porque es número dos para los mayas. Los números no solamente son para contar. Tienen cualidades. Somos duales. Vivimos en una experiencia dual. Para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. Y bueno, el reto, el desafío es, Muluk, la luna. Y la luna... ...se relaciona a las emociones. Y este es el reto, uno de los retos para todos. Especialmente que llega un eclipse. Acabamos de tener un eclipse fuerte. Llega otro eclipse. Tenemos varios planetas alineados en... Bueno, en el área de Capricornio. Y bueno, ahorita vienen muchos cambios. Y estos cambios tienen que ver con una transformación, con la tormenta. Que a veces se pueden sentir fuertes. Pero es para nuestro beneficio. Entonces, sentir las emociones, pero no consentirlas. Consentir una emoción es estar en el pasado pensando en lo que me hicieron, por qué me hicieron. Todo lo que pasó así tenía que ser. No lo podemos cambiar. La mente se resiste y no lo aceptamos. También es el perdonar. Esto es muy importante. Porque la mayoría tenemos a alguien, alguna situación, alguna persona que sentimos que nos hirió profundamente. Y nos cuesta perdonar. Y el perdón no es olvidar. Es recordar sin que nos haga daño. No hay purificación emocional. Que la luna es el arquetipo de la purificación emocional. Somos seres espirituales y somos muy emocionales. Entonces hay que purificarnos emocionalmente. Llega mucho con el perdón. También la espiritualidad. Son personas muy espirituales. Recordándonos que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. No al revés. Y bueno, en la trecena malla de El Perro. Estamos en el peldaño número 10. Es de los 13 peldaños. Y nuevamente recordándonos en este ciclo de 13. La lealtad. Ser leales. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. No hay otra. Muy lindo tratar de ser leal a alguien más, a grupos y eso. Pero es a nosotros, a nuestro camino. Vida tras vida. No nos damos cuenta. Y seguimos repitiendo patrones de ser leal a grupos religiosos, partidos políticos, etcétera. Sin importar si están en un camino torcido. Prestar atención a los celos, a la posesividad. Porque, aquí lo voy a poner, celos. El perro puede ser celosos. Posesividad. Pueden ser posesivos en las relaciones. Confundimos amor con control. Especialmente si la gente se casa con el papel y todo eso, el ritual. No es como que ahora sí me perteneces y no es así. Si deseas mejorar tu vida, tus relaciones, evitar repetir patrones, evolucionar en conciencia, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta de gran apoyo. Conócete a través de una sabiduría estelar ancestral. Conoce tu arquetipo, tu dualidad, la tendencia, dones, desafíos, propósito, mucho más. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría preferimos invertir en cosas que no nos ayudan que nosotros. Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen, visita eloráculomaya.com o factormaya.com es lo mismo. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita nuevamente, te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo, entendimiento en tu camino. Lo reconozco, valoro y respeto.